Sura, se han expresado con claridad. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Ha-Mim. Revelación descendida por el misericordioso, el compasivo. Un libro, cuyos signos son un claro discernimiento, que ha sido expresado en una recitación árabe, para gente que sabe. Es portador de buenas noticias y advertidor, pero la mayoría de ellos se han apartado y no escuchan. Y dice que nuestros corazones en una recitación de lo que nos ayuden a él. Y dicen, nuestros corazones están cerrados a lo que nos llamas. En nuestros oídos hay sordera, y entre nosotros y tú hay un velo. Así pues, actúe en consecuencia, que nosotros también lo haremos. Quill, إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ Di, yo sólo soy un ser humano como vosotros, al que le ha sido inspirado que vuestro Dios es un único Dios. Así pues, dirigíos a él, sin desviaros, y pedidle perdón, y perdición para los que le atribuyen asociados. Los que no dan el zakat, y son incrédulos con respecto a la última vida. Realmente los que crean y practiquen las acciones de bien, tendrán una recompensa sin interrupción. قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ Di, ¿cómo es que os negáis a creer en aquel que creó la tierra en dos días, y le atribuís semejantes? Él es el Señor de los mundos. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ ثَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ Y puso sobre ella cordilleras, la bendijo, y repartió con medida sus provisiones, en cuatro días completos, para los que lo quieran saber. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها Luego dirigió su voluntad al cielo, que era humo, y le dijo junto con la tierra, «Venid a mí, de buen grado o a la fuerza», dijeron, «Venimos a ti obedientes». فَقَضَاهُنَّ سَبَعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْضَىٰ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ Y en dos días lo culminó en siete cielos, a cada uno de los cuales le inspiró su cometido. Hemos embellecido el cielo de este mundo con lámparas y protección. Ese es el decreto del Poderoso, el Conocedor. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ سَاعِقَةً مِثْلَ سَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودٍ Pero si se apartan, di, o sea advertido de caer fulminados como cayeron los Ad y los Samud. إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهُ قَالُوا لَوْشَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ Cuando antes y después, les llegaron mensajeros diciendo, adorad únicamente a Allah, dijeron, si nuestro Señor quisiera, haría bajar ángeles. Así pues, nosotros nos negamos a creer en aquello con lo que habéis sido enviados. فَأَمْمَا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّهِ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَا أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّهِ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجَحَدُونَ Los Ad fueron soberbios en la tierra sin razón. Dijeron, ¿Quién tiene más poderío que nosotros? Es que no veían que Alá, que los había creado, tenía más fuerza y poder que ellos. Negaron sistemáticamente nuestros signos. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ لِنُذِيقَهُمْ عَبَابَ الْخِزِّ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَحْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ Entonces, enviamos contra ellos un viento gélido a lo largo de días fatales para que probaran así el castigo de la humillación en esta vida. Sin embargo, el castigo de la última será más humillante y nadie los auxiliará. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Y a los Samud les dimos la guía, pero ellos prefirieron la ceguera a la guía, y los sorprendimos con un castigo fulminante e infame a causa de lo que se habían buscado. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Y salvamos a los que creían y temían a su Señor. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْذَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُغْزَعُونَ El día en que reunamos a los enemigos de Allah de cara al fuego, se les conducirá como al ganado. حَتَّا إِذَا مَا جَاؤُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Y cuando lleguen a él, sus oídos, vista y piel, atestiguarán contra ellos por lo que hicieron. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا وَقَالُوا أَنْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Y le dirán a su piel, ¿por qué das testimonio en nuestra contra? Dirá, Alá, que hace hablar a todas las cosas, es quien nos hace hablar. Él los creó por primera vez, y a él, tenéis que volver. وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَا كِنْ ظَنَانْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمْ مَا تَعْمَلُونَ No os guardasteis de que vuestro oído, vuestra vista y vuestra piel iban a dar testimonio contra vosotros, y pensasteis que Alá no sabría gran parte de lo que hacíais. وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَانْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ Y eso que pensasteis sobre vuestro Señor, os ha llevado a la ruina, y os habéis convertido en perdedores. فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَاهُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ Y aunque tengan paciencia, el fuego será el refugio para ellos, y si piden disculpas, no serán disculpados. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَ مِنْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُونَ y dicen los que se niegan a creer, no escuchéis esta recitación, intentad desviar de ella la atención, y puede que venzáis. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ A los que se niegan a creer, les haremos probar un durísimo castigo, y les pagaremos por lo peor que hayan hecho. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ يَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجَحَدُونَ Esa es la recompensa de los enemigos de Allah, el fuego. En él tendrán la morada de la eternidad como recompensa, por haber negado nuestros signos. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَا الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجَعَالْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا نَجَعَالْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَا الْأَسْفَلِينَ Y dirán los que se negaron a creer, Señor nuestro, muéstranos a aquellos genios y hombres que nos extraviaron para que los pongamos bajo nuestros pies y queden entre los más bajos. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبَشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَأَبَشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ Realmente los que hayan dicho, Mi Señor es Allah, y hayan sido rectos, los ángeles descenderán a ellos. No temáis, ni os entristezcáis, y alegraos con la buena nueva del jardín que se os había prometido. Somos vuestros protectores en esta vida y en la última. Allí tendréis lo que deseen vuestras almas, y todo cuanto pidáis. Hospedaje de un perdonador, compasivo. Y qué mejor palabra que la de aquel que llama a los demás, a Allah, obra con rectitud, y dice, Yo soy de los musulmanes. No son iguales la bondad y la maldad. Responde con la mejor actitud. Y aquel con el que tenías enemistad, será un amigo ardiente. Y no lo consiguen sino los que tienen paciencia. No lo consiguen sino el dotado de una suerte inmensa. Y si te solivianta una tentación procedente de Satán, pide refugio en Allah. Es cierto que Él es el que oye y el que sabe. Entre sus signos están la noche y el día, el sol y la luna. No os postréis ni ante el sol ni ante la luna, sino postráos ante Allah, que es quien los ha creado, si sólo a Él lo adoráis. Y si muestran soberbia, aquellos que están junto a tu Señor, lo glorifican noche y día, y no se hastían. y si muestran soberbile, si muestran ativados, se muestran a la noche, lo ha creado, si muestran a la noche, lo ha creado, si muestran a la noche, lo ha creado. Y entre sus signos está cuando ves la tierra humillada Y entonces hacemos que caiga agua sobre ella Con la que se estremece y se hincha Realmente aquel que le da vida es quien dará vida a los muertos Es verdad que él tiene poder sobre todas las cosas Es verdad que los que se acercan en los versos no se preocupen por nosotros ¿Eso quien le da en la luz es mejor? ¿O quien le da en la luz es una vez el día del Espíritu? ¿Es cierto que aquellos que se apartan de nuestros signos no se nos ocultan? ¿Acaso alguien que va a ser arrojado al fuego es mejor que quien se presente a salvo el día del levantamiento? Haced lo que queráis, él ve lo que hacéis Es cierto que los que se han negado a creer en el recuerdo cuando les ha llegado Es un libro sin igual Al que no le afecta la falsedad por ningún lado Y es una revelación cuyo descenso procede de uno que es sabio y en sí mismo alabado No se te ha dicho, sino lo que se dijo a los mensajeros anteriores a ti Realmente tu señor es poseedor de perdón Pero también de un doloroso castigo Y si nos hicimos un libro sin igual Amén. 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 Pedimos a Moisés el libro, y hubo diferencias sobre él. De no haber sido por una palabra previa de tu Señor, se habría decidido entre ellos, que dudaban de él con desconfianza. Quien obre con rectitud, lo hará en su propio bien, y quien obre mal, lo hará en contra de sí mismo. Tu Señor no es injusto con los siervos. Amén. 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 El hombre no se cansa de pedir lo bueno, pero si el mal le toca, se queda abatido, desesperado. No, 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 no. Y si después del daño que le tocó, le hacemos probar una misericordia de nuestra parte, dice, esto es cosa mía. No creo que la hora vaya a llegar, y aún en el caso de que volviera a mi Señor, sin duda que tendría junto a Él lo más hermoso. Les haremos saber a los que se negaron a creer lo que hicieron, y les haremos gustar parte de un duro castigo. Y cuando favorecemos al hombre, éste se desentiende y se aleja con arrogancia, pero cuando le toca algún daño, se vuelve muy suplicante. Dí, ¿qué me diríais si el Corán procediera de junto a Alá, y vosotros os hubierais negado a creer en Él? ¿Quién está más extraviado que quien se encuentra en una profunda oposición? Les haremos ver nuestros signos en el horizonte, y en ellos mismos. Hasta que se les haga evidente que es la verdad. ¿Es que no basta con que tu Señor es testigo de todas las cosas? ¿Acaso no ponen en duda el encuentro con su Señor? ¿Y no rodea a Él todas las cosas?